Keto Producciones En nuestra historia El hombre es el que viene Ha hecho su película Ha investigado en internet Un amigo le contó Se llenó la cabeza Él se hizo toda una fantasía Y su mayor fantasía En realidad Hemos tomado el tema Del hombre machista Entonces su fantasía Tenía más que ver Con que él se imaginó Con las dos mujeres Y en el intercambio Al otro pata No lo ubicó en ningún lado Entonces tiene toda la relación Y ella es una mujer Que en realidad Se asombra ante la propuesta Pero terminan haciendo La historia Y después de la historia Claro, vio la realidad Una cosa Lo miró Y la mujer Participó en la historia Y el otro hombre Entró en el juego de verdad Y a él Ahí es donde se le trastoca El mundo Pero eso tiene que ver Con la monotonía Con el que llevan Por ejemplo En el caso de estos dos Personajes 15 años de casados Y quieren como Cambiar Creo que también Tiene que ver con el machismo En el caso Pero yo lo estoy Dándole un peso Por ese lado En el montaje nuestro Y creo que tiene que ver Con mucho el hombre En nuestra sociedad Que tiene un concepto De yo puedo Y quiero Y todo está libre Pero tú no tanto ¿No? O sea, creo que Es que, mira Me parece importante Esto de Se armó su cuento ¿No? O sea Las fantasías Y eso Ahí tú Tú me aclaras más Son importantes Ya no nos cabe duda ¿No? La cosa es ¿Hasta qué punto Las fantasías Tienen que Atravesar la membrana A la vida real Y uno puede Ejecutar Todas las fantasías Eso es O hasta que te Bueno Ajá No, y por ahí la fantasía Después Cuando la ves En realidad Te supera ¿No? O sea, dices Ah, su Esto es más fuerte Lo que yo esperaba ¿No? Y creo que ese es el caso De mucha gente Que ha hablado Que le pasa en realidad O sea, a la hora De los hechos Las realidades Ni fue tan entretenido Ni fue tan divertido Ni fue tan sexualmente activo Ni esta cosa De la orgía De película porno Este, no existió En realidad Hubo este tema De competencia ¿No? Porque hay que ver Otro hombre Y empieza el tema De las comparaciones Y todo eso inhibe Y en realidad Este, el resultado Es más o menos Claro Yo no he escuchado Nada que digo Este, fue mejor Mi momento sexual En esa historia Que en privado Pero a otra gente Si le ha servido Ese momento Para que su privado La fantasía Fuera muchísimo más Conozco parejas Que han ido A una historia No han hecho nada Porque parte del movimiento Lo que plantea es la libertad O sea, tú puedes ir Y si no te provocan No estás obligado Pero esa fantasía De estar Imaginarse Todo lo que podía haber pasado Les permitió Este, mucho tiempo De fantasía En su intimidad Hay una cosa Cada pareja Tiene su mundo Y su fantasía Y sobre todo En el tema sexual O sea, decidir Que le gusta A una pareja En la cama Y querer poner Normas generales Y creo que A la gente Que toma esta opción Este, como una fantasía Porque le encanta Porque, este Desde que le puede gustar Ver a su mujer Gozar con otro hombre Y el hombre lo admite O la mujer igual O dos mujeres Encontrarse Y el hombre Poder participar de eso Todo funciona Como cualquier fantasía O como cualquier estímulo En un buen momento Creo yo Yo lo veo casi Como un recreo O sea, vamos a divertirnos Un rato Y después regresamos El problema es que Si te enganchas Y empiezas a salir Escondidas Con la otra pareja O sea, me trae en lío Porque si es otro tema Pero los que Lo cultiva en general Son gente Entre 35 en adelante O sea, ya hay gente Y no son adonis Ni, este Son matrimonios comunes Y corrientes No es la fantasía Entonces la obra Tocaba ese tema Es decir Y el pata En un momento dice Las fantasías son todas de 20 Oye Viste lo que iran O sea, la gente En realidad No te excita Es como ver Desnudos No hay maquillados No hay maquillados No hay maquillados Sube, sube Yo lo que Quiero regresar un poquito Siempre al concepto Del swinger Porque me parece interesante O sea, cuando uno De la pareja Como dijo Fernando al principio Nunca son los dos Que dicen Oye, vamos a hacer Un intercambio No es así, ¿no es cierto? Hay uno que dice Y comienza a convencer Tú dices que puede tardarse Años en convencer Sí, hay un proceso De manipulación también No, el convencimiento Es maravilloso Por lo menos En el montaje nuestro Creo que nuestra Mejor escena Tiene que ver con el momento Y porque así fue Como surgió esta obra O sea, yo mandé Al actor a preparar El tema Por separado Y una improvisación La manipulación Y tú sentías Que eso era verdad O sea, todo lo que tienes Que hacer para Alguien que en su vida Se le ocurre Es como que tú le das A tu mujer Oye, ¿sabes qué? Quiero acostarnos Pero no le puedes decir Directamente Y dice en un momento Yo esto lo hago Porque te quiero Para mí sería re fácil Y me pone una prostituta Pero esto lo hago Porque te quiero Y la hace sentir mal O sea, ¿sabes qué? No hablo más Yo que estoy cuidando La pareja Y tú al final Claro, y molesto O sea, al final Yo estoy pensando En el bien de los dos En principio La vuelta que tienes que dar Y por dónde Y los argumentos Científicos Y psicológicos Y espirituales Y cómo separas El amor De la sexualidad Hasta muy divertido Por eso no te conté